Sí, sí, esto es continuamente, todos los días, ya no para más esto. Es algo que no tiene sentido seguir hablándolo, pero hay que hablarlo porque no se puede más, no se puede más. Darío, ¿qué pasó? A ver, observamos el video, pero ¿cómo fue el hecho? Como todos los días voy a guardar el auto en la cochera que está a escasos 20 metros de mi casa. Yo vivo en la esquina de Camelo del Dau y Urquiza y bueno, estaba abriendo el portón del garaje, estaciono el auto, dejo el auto en marcha para guardarlo y dos minutos, menos o menos, dos minutos, para un vehículo atrás, una Surán, color griego oscuro con cuatro ocupantes, bajan los dos de atrás y me sustraen el auto de manera muy violenta y armado. ¿Qué te decían? Querían el auto, solamente el auto y como me vieron que no tenía nada encima, que solamente estaba de entrecasa y que no tenía nada de valor, lo único que se llevaron en el auto, lo único que tenía en la mano era la llave de la cochera. Pero bueno, se reitera todas las veces esto. La otra vez no me robaron el auto, pero sí me rompieron la cabeza y me llevaron la billetera, que tampoco tenía nada de plata, porque hay que salir así, lamentablemente hay que salir así. Los robos ya son innumerables, todos los días, toda la familia pasó por robos. Héctor, esto es así, toda la familia pasó por robos. Es más, nosotros estuvimos con algunos familiares de ustedes que sufrieron hechos de robos. Mi hermana es la que el hijo, le robaron la bicicleta en Santa Fe y la Vía, entre Felipe Morí y Paraná, ahí a 100 metros donde lo mataron al trinche, le rompieron la mandíbula, tuvieron que coser la mandíbula a mi sobrino. A los pocos días a mi viejo le roban la bicicleta. Tres años antes a mi hermana también le paran dos delincuentes a robarle tres, cuatro años antes también armados, lo tirotearon en la casa de mi viejo con una 9 milímetros, no hicieron nada. Todos los días sí, todos los días voy a un robo a cualquier persona, mayor, menor, no importa, mujer, hombre, a todo. Siempre son lo mismo, ya lo conocemos, ya sabemos quiénes son, son lo mismo. En la Vía y Felipe Morí y Santa Fe, ya nos cansamos de que pongan un móvil. Uno pasa en bicicleta, no hay un móvil, le roban como si nada, salen, los golpean, no tienen piedad de la gente ya. Te recuerdo también, digamos, de hechos de inseguridad, que salen los delincuentes y te golpean con un palo, con lo que hay a mano, si uno va en moto, si uno va en bici. Si va en bicicleta, no solo que te sustraen la bicicleta, te golpean hasta destruirte, te quieren que tengas miedo. Por eso yo le dije a él, tenemos que salir, ya estamos cansados de esto. En ese barrio yo nací, nació mi viejo, y algo que no se puede más. Es el dolor absoluto de cada vez peor bronca. Es bronca, es bronca tener políticos que son ladrones, ladrones, tener un gobernador que sale a decir que conoce la situación y ni siquiera viene a hablar con la gente. Tener un ministro de seguridad que sale a hablar y decir que la policía... Anoche estábamos, la surán con quien le secuestraron el auto estaba parada, a 20 metros donde estábamos. El fiscal decía que no quería venir, porque eran las 11 de la noche. ¿Para qué lo llamaron a esa hora? Decía el fiscal. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo tenemos justicia con eso? ¿Por qué no averiguan quién es el fiscal? La surán estaba tirada en un campito ahí, abierta, al motor caliente. Dice que no tenía pedido de robo. Entonces no hacen nada. Los autos sin nasta, le tuvimos que inflar, le tuve que inflar la goma al patrullero porque no tenía auxiliar. Entonces es una mentira. El gobernador sabía cuando asumió el cargo cómo era la situación en Rosario, en Santa Fe, en la Argentina. Entonces no puede venir a decir que estamos tratando de solucionar. No, él tendría que haber venido con un gabinete preparado para esta situación. No puede salir a decir, como dice ahora, que por la pandemia el hombre tiene que cambiar el gabinete porque no estaban preparados para esto. Quiere decir que si un piloto de avión lo agarra en una tormenta y él no sabe manejar el avión en la tormenta, tiene que venir otro piloto. Estamos todos locos. Son incapaces y no asumen que son incapaces porque el gobernador tendría que sentar delante de una cámara, como estoy hablando yo, y decir, soy un incapaz de manejar esto. Y no lo hace. Es la bronca, es la bronca de todo el barrio. Es la bronca que tenemos todos los días. Vivir presos nosotros, tener que poner rejas, tenemos que tener, y ellos se están riendo. Anoche estábamos esperando, dos horas esperando que venga la PDI para ver el auto, a ver si había algo. Luego pasaron un poquito ahí de huesas digitales, nada, le dijeron a mí, bueno, chau, andate. Y ellos riéndose ahí, sabíamos que eran los delincuentes, porque son los delincuentes los que están ahí. Están llenos de delincuentes y no hacen nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Ya la segunda vez que le pasa lo mismo a él. Ya corrió el riesgo de mi viejo, de mis sobrinos, de mi hijo. ¿Cuánto más? ¿Qué tenemos que esperar? Encima tenemos que estar contentos de que no te pasó nada. Me lo dijo la misma policía en ocho. O sea, dice, yo estoy contento de que te encontré el auto. El auto fue recuperado, esto vamos a decirlo después. A 20 minutos después. O sea, después que me roban el auto, que salen con el auto a toda velocidad por Urquiza, nosotros salimos atrás de ellos para ver a dónde iban. No sé si íbamos, porque estaban armados. Pasamos por la comisaría 12 y ahí enseguida, la verdad, que nos tomaron la denuncia y, bueno, a los 20 minutos recuperaron el auto. O sea, lo recuperaron ahí y estaban con el patrullero, pero no... Nada más. Muchas gracias, Amos, por este testimonio. Gracias.